Lo que conozco es el Lucario. ¡Hola Ash! ¡Corina! ¡Sí, lo sabía! Ha pasado mucho tiempo. Lo presentí por el aura del Lucario. ¡Pika! ¡Qué gusto verte, Pikachu! ¿Cómo has estado? ¡Pikachu! Me llamo Corina y soy la líder de gimnasio de Ciudad Chalur. Y este es mi compañero Lucario. Así que atrapaste un riolu. Sí, bueno, salió de un huevo.